Hola amigos, hola mi gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de este programa Traumatología a su alcance. No es un programa de cocina porque en estos momentos estemos en la cocina, seguimos siempre con nuestro mismo objetivo, lo que vamos a aprovechar que estamos acá en la cocina, estoy hablando un poco más bajo porque el niño está durmiendo y bueno vamos a preparar el desayuno, pero lo más importante es que vamos a aprovechar que estamos acá para explicarle a nuestros pacientes una pregunta habitual en nuestras consultas. ¿Qué alimentos debo comer doctor si padezco de artrosis? ¿Cuáles ayudan con la inflamación? ¿Cuáles ayudan con el dolor? Y bueno al final vamos a explicar también cuáles deben utilizar para condimentar sus alimentos que también ayudan con estos síntomas y estamos seguros de que es un programa que les va a interesar. Bueno entonces quédense con nosotros hasta el final y sin más vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Muchos de los pacientes que acuden a nuestras consultas se preguntan por qué en ocasiones independientemente de que tengan un tratamiento correcto no mejoran su estado en en cuanto a la artrosis y es que les hemos explicado en todos estos programas hasta la actualidad incluso en este programa se lo vamos a recalcar de que la artrosis es una enfermedad multifactorial y que el tratamiento por lo tanto depende de muchos factores. Depende de la actividad física que realiza el paciente, depende de sus enfermedades asociadas, de qué medicamentos esté tomando el paciente, del estado emocional en el que se encuentra el paciente pero no por último menos importante también depende de la alimentación y los pacientes en muchas ocasiones están haciendo un tratamiento correcto, tienen el medicamento correcto, incluso están haciendo su actividad de vida normal, están modificando sus estilos de vida adecuadamente pero están llevando una alimentación inadecuada y como mismo dice el refrán somos lo que comemos y con la artrosis en las articulaciones no es diferente. Si comemos alimentos que promueven la inflamación en el cuerpo incluyendo las articulaciones pues evidentemente no vamos a aliviar nuestros dolores y las articulaciones se van a mantener inflamadas por lo tanto es importante tener en cuenta que hay que hacer también como mismo hacemos cambios en los estilos de vida, en las modificaciones, en el descanso, en el ejercicio, en todas estas cuestiones hay que hacer modificaciones también en la alimentación e incorporar a nuestra dieta alimentos que ayuden a disminuir la inflamación, alimentos antioxidantes que eviten de que el cartílago se deteriore y alimentos que ayuden a disminuir el dolor y precisamente de esos alimentos vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el primer alimento. Bien y entrando en materia como me gusta decirles vamos a comenzar por los alimentos antiinflamatorios pero inicialmente con los más ricos en antioxidantes. ¿Qué quiere decir antioxidantes? De que evitan el efecto o el daño que causa la oxidación en las células de nuestro organismo y que previenen o se usan como tratamiento en enfermedades degenerativas. En estos alimentos tenemos en primer lugar a las bayas conocidas también como los arándanos, las fresas, las frambuesas, las moras que contienen un grupo importante de antioxidantes conocidos como antocianinas y que además de esto tiene un efecto antiinflamatorio importante por lo tanto es uno de los alimentos que tenemos que tener en cuenta. También tenemos las verduras de hojas verdes entre ellas las espinacas, las acelgas y la col rizada por ejemplo. Otros alimentos ya no tan ricos en antioxidantes pero sí ricos en ácidos grasos omega 3 que son otros componentes importantes para los pacientes con estas enfermedades son los pescados ricos específicamente en ácidos grasos omega 3 y dentro de estos pescados tenemos por ejemplo al atún, tenemos a la sardina, tenemos a la trucha, tenemos al salmón y también a las anchoas. Estos tienen un importante efecto como antiinflamatorios y para enfermedades autoinmunes, dígase lupus, artritis reumatoidea, psoriasis, colitis y el resto de las enfermedades autoinmunes. También como antiinflamatorios y dentro de este grupo de ricos en ácidos grasos omega 3 tenemos a los frutos secos, dentro de ellos las nueces, las almendras, los pistachos, las avellanas y el maní aunque este último puede ser considerado una legumbre y no sólo el fruto seco como tal sino también los aceites de estos frutos secos. Dentro de los aceites también ricos en omega 3 y antiinflamatorios tenemos al aceite de oliva, muy importante sobre todo mientras más virgen sea el aceite mejor, también tenemos el aceite de hígado de bacalao. Tengo un papel fundamental los llamados vegetales crucíferos, ejemplo de ellos el brócoli, el coliflor y la col de bruselas que es más difícil de encontrar en este caso. Ahora viene uno de los alimentos que más me gustan y que más les sugiero a mis pacientes, no es más que el aguacate y el aceite del aguacate. Este alimento no sólo forma parte de este grupo por sus propiedades sino que también es rico en grasa monoinsaturada que ayuda también a reducir el colesterol, mejora la energía, el desarrollo cerebral, obtener vitaminas liposolubles previniendo enfermedades neurovegetativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y no por último menos importante tenemos al germen de trigo y a su aceite y por supuesto a las semillas de chía que además de ser ricas en ácidos grasos omega 3 son ricas en antioxidantes. Por todo lo anterior estos alimentos mencionados por sus propiedades antiinflamatorias y con ellas al actuar sobre la inflamación por supuesto que también disminuyen el dolor que esta causa se sugiere incluirlos en su dieta de dos a tres veces a la semana. Y ya en la segunda parte de nuestro vídeo vamos a hablar de las especias sugeridas para evitar la inflamación y el dolor que no sólo tienen este efecto sino de que conducen a mejorar la movilidad de las articulaciones y otros beneficios más. No mejorando nuestra salud nada más sino que sirviendo también de condimentos esenciales y exquisitos de nuestras comidas. En primer lugar tenemos que mencionar el ajo que además de formar parte de este grupo estimula el sistema inmune, previene el cáncer, tiene este efecto antiinflamatorio y tiene un componente que ayuda a limitar las enzimas que dañan el cartílago por lo tanto es chondroprotector, protege el cartílago. También tenemos el jengibre que además de ser antiinflamatorio y energético reduce el vértigo y las náuseas, mejora el tránsito intestinal y con ello disminuye también la inflamación a nivel de los intestinos y todos los efectos negativos que ésta puede traer. Además contamos con la cúrcuma, el comino, el romero que no sólo tiene efecto antiinflamatorio sino de que su efecto principal es analgésico, quiere decir ayuda a disminuir el dolor y los menos usados también tenemos el hinojo, el clavodolor, el anís y la albahaca. Estas especies no sólo tienen sus propiedades como condimentos sino que también se pueden utilizar en la variante de tizanas, té, cocimiento o como le llamen en sus países. Un ejemplo es el exquisito y muy beneficioso té de jengibre con limón que a propósito durante nuestro vídeo hay varias imágenes donde aparece el limón y aún así no lo mencionamos dentro de estos componentes por lo que los invitamos a comentarnos cuántas veces apareció el limón durante el programa y por qué creen que está ahí. Si nos dejan más de 50 comentarios haremos un vídeo para darles respuesta a esa pregunta. Independientemente que hemos ido mencionando los alimentos que ayudan a disminuir la inflamación, a disminuir el dolor y a mejorar el estado de la articulación, es importante que conozcan también cuáles alimentos deben evitar en sus dietas porque son alimentos que producen el efecto contrario, que aumentan la inflamación en las articulaciones, que aumentan el deterioro del cartílago y que no ayudan para nada con el dolor y precisamente estos alimentos los vamos a tocar en el programa que viene así de que si quieren saber cuáles son estos alimentos pues suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones para que cuando saque nuestro próximo vídeo inmediatamente youtube se los notifique. Si este tema les ha interesado, les ha gustado la manera en la que se lo hemos explicado pues sólo le pedimos que nos regalen un like, un pulgar arriba o hagan algún comentario sobre estos alimentos, cuál es el alimento que más les ha gustado en cuanto a lo que le hemos explicado y esto va a ayudar a que youtube le sugiera este vídeo a más personas que lo puedan necesitar igual que ustedes así que esperemos que también nos ayuden y nos colaboren en ese sentido. Sin más, pedirles como siempre de que se cuiden ustedes y sus familiares hasta que volvamos a sacar nuestro próximo vídeo sobre todo en esta etapa que tanto lo amerita. Además de eso pues desearles que tengan unos días bien lindos hasta que nos volvamos a ver en nuestro próximo programa. Ya en cualquier momento se van a despertar todos y no voy a tener el desayuno hecho. Y bueno, nada, nos despedimos hasta la próxima semana con un chao. Chao